Hola comentado te hacemos que otro de Penders of Stee Es uno de unos meñigotes que te defienden Y bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir tierra Y colocarla de esta manera Y nos soltara Heath Lo cogemos En mi caso cogeré 3 Tan tan Y vale, con eso nos sobra Bueno, cogemos 2 de manera refinada Y la colocamos de esta manera Así Después la cabeza, el Heath, lo ponemos arriba Y nos dará un arquero Que si le ponemos un mob Tendría que atacarlo Y vamos a comprobar esto Si funciona así o no Vamos a poner de noche, creativo, así Y vamos a ver si lo ataca Con esto lo empieza a atacar Y bueno, he puesto de noche Para que el zombie no se queme Y aquí ya veréis Como toque la luz Si veis Bueno Y bueno, esto es un arquero Bueno, si conseguimos netherrack Y lo ponemos así Y cogemos la cabeza Y la ponemos aquí encima Nos dará un mago De que si ponemos un zombie Tenía que atacarlo también Como veis Le está tirando las bolas Y el zombie se está quemando Aunque estuviera de noche También se tendría que quemar Ya que bueno Ponemos de noche Y vamos a ver si se quema así o no Y como veis Le está dando Y el zombie se quema Bueno, y por último lugar Si ponemos dos bloques de iron Así Y cogemos la cabeza Y la ponemos encima Nos dará un guerrero Como veis, es este Y si ponemos un zombie Lo tendría que atacar Y como veis Lo ha matado de dos Dios, que rápido Uno Dos Jodo Como pega Yo con esto no me quiero meter Y bueno Ahora os enseñaré El único fallo De este mod De que si bueno Aquí está este Después el otro Tenía que estar por ahí Ahí está Y el arquero por aquí Ahí está Si nos desconectamos Como veis Ahí está uno Y ahí está otro Nos desconectamos Sabe aquí Y volvemos a entrar Desaparecen Como veis Ya no están Por eso es mejor Estar Bueno, si queréis Invocarlos Estar mucho tiempo jugando Ya que bueno Si os descontáis Ya sabéis que desaparecen Y eso no está Bien ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Este mod Es muy fácil de usar Muy sencillo Y nos vemos En la instalación Del mod Estamos en la instalación De Defenders of Steve Y tenemos que irnos A estas dos páginas En la primera página Tenemos que bajar Un putín Y bueno Donde pone Show, show, show Aquí podremos ver Los personajes Que podremos invocar Bajamos un putín más Y donde pone Crafting recipes Aquí podemos ver El crafteo Subimos Donde pone Installation Le damos a Donde pone Step 2 Le damos al enlace Que aparece abajo Nos vamos al siguiente link Bajamos Nos pone Modloader Double and direct Y se nos descarrega Modloader Si queremos la visión Anterior del modloader Le damos a All versions Y ahí la buscamos Nos vamos a este link Y esperamos un poco Le damos a Defenders of Steve Y aquí está Una vez tengamos Los dos archivos Los pasamos Le damos al escritorio Nos vamos a inicio Usuarios de XP Os aparecerá Ejecutar Y tenemos que escribir Ahí por ciento App Data Por ciento Programming Le damos a Minecraft Le damos a BIM Click Minecraft Click derecho Android con Winrar Archiver La carpeta La cerramos Una vez en el Winrar Archiver Metain Click Eliminar Sí Abrimos Modloader Seleccionamos Todo Y lo pasamos A aceptar Abrimos Dependers Offs Steve Abrimos la carpeta Que hay dentro Seleccionamos Todo Y lo pasamos A aceptar Esperamos Y vamos a nuestro Microphone Pro Así Él no funciona Correctamente Ya está Casi dentro A ver si carga Suele tardar Login Oh Espera un momento A ver Y a ver si entramos A ver A ver A ver Entramos Sí Perfectamente Hemos entrado Vamos a Crear un mundo Creativo Vale Se está cargando Un poco más Un poco más Venga 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 Lo estamos casi dentro Y B Estamos casi dentro Uh Hemos entrado Perfectamente Que maravilla Soy un profesional Y ya Mirar las nubes Y bueno Vamos a usarla ahí Para no perder Mucho tiempo Vamos a bajar A ver A ver ¿Dónde está la cara? Parece que no está ¿Dónde está? Pa No pasa nada Vamos a craftearla Que creo que Es aún más fácil Así no perdemos Nada de tiempo A ver Vamos a poner la mesa De carteo Y vamos a craftear La cara Y aquí está Head Aquí la tenemos Vamos a coger Madera Para enseñaros El arquero Y bueno Vamos a Mirar Si funciona esto Uno Dos Y la cara Y como veis Funciona perfectamente Aquí está El arquero Invocado Espero que os haya gustado Este mod Like favorito Suscribiros Más cosas que hacéis Y nos vemos En el siguiente video De mods Hasta el siguiente video Adiós